hola chicas y chicos qué tal cómo están aquí el saludables bienvenidos aquí con perla cupones y solamente le quiero mostrar un vídeo así rápidamente de las compras que empecé para esta semana empiezan el 14 empezaron el 14 de enero y terminan el 20 de enero y le voy a mostrar algunas cositas que yo agarré verdad y pues usted puede hacer sus propias ofertas dependiendo de los cupones que le dio la caja roja verdad esta cajita roja que está ahí bueno aquí les va esta es la caja roja donde tiene que pasar usted su tarjetita por ahí y les dan los compositos esos son los cupones que yo voy a usar para el l'oréal en la oferta de l'oréal porque yo no recibí esos esos cupones así que solamente puedo hacerlo de la aplicación verdad pero igual no los agarré porque no había en la tienda y ahorita les muestro pero es especial si lo hice el design al sol de la simple white también están a comprar una y la otra salen 50% off y cuando gastas 12 te regresan 4 dólares en el cv límite de 1 por tarjeta y estos son los cuponcitos que tenemos que podemos usar de los union lovers y eso podemos usar dos de eso y casi todos los union lovers los cupones que tienen la u solamente pueden usar dos a la vez verdad y a ver aquí está verdad ahí está la especial entonces compré cuatro de esas también le quería mostrar el especial de garnier que están a compras dos y te regresan cinco dólares y cv límite de uno por tarjeta yo sé que ustedes recibieron cupones del carnet así que aprovecha en verdad y también recibimos y archivo cupón de la caja roja en de garnier para cuidado facial yo lo recibí pero no tengo los cupones así que pues bueno espero que se lo aproveche el maybelline igual chicas yo tampoco no recibí el cupón pero si te lo recibió miren las sombritas estas están a 3.99 tenemos un cupón de tres dólares cuando compras dos cuando compras dos se regresan cinco dólares en y cv así que es muy buena compra ellos serán recibimos cupones de dos dólares y está cuando gastas 20 te regresan 10 pero son de productos de bebé y no pasa por ahí para ver si estaban los esticos puestos ahí así que pues no sé también recibimos un cupón de la caja roja un cierto y de cuando gastas 10 en cremas te quitan dos dólares pero no será que te salen como un dólar y algo yo no lo compré pero a lo mejor voy a comprarlo quien sabe el estas y lo dices chicas este es el especial de chic compré tres de estas que están aquí a 8 a 29 cuando gastas 25 te regresan 10 dólares en y civil límite de uno por tarjeta y tenemos estos cupones de 4 dólares cada uno y el cupón de la caja roja de 4 dólares ahorita les muestro qué me pasó para que sepan mira aquí le vamos a ver el oréal si usted tiene compones para eso pues eso se lo verdad especialmente para el que dice él él vive y qué más él no me acuerdo que otra cosa pero la cosa es que pero no pues no hay ahí no hay no hay para hacer un par no hay para nada entonces no compré eso pero el especial es cuando compras a ver creo que si mira cuando compras este regresan 8 dólares en y civil miren están a 5 29 así que está muy bien pero pues no hay a lo mejor llegan el jueves casi siempre reponen todo el jueves también yo creo que muchas veces recibieron el es el cupón de garnier cuando compras 2 te regresan 7 están a 2 por 7 cuando compras 9 dólares se regresan 3 dólares en civil y límite de 1 por tarjeta y tienen como para eso y pueden también combinarlo con el cupón de él el cupón de la caja roja de los shampoos cuando gastas creo que 18 te quitan dos o tres ya no bueno bueno es esta chica está un súper 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 especial verdad no sé si ustedes lo tienen en su tienda yo fui a otros series y no lo vi pero si ustedes tienen esto en su tienda aprovechen miren están a gastas 15 y te que te regresan 5 dólares en y civil en cover girl verdad y límite de 1 por oferta y dice que te va a quitar 2 dólares por cada uno de los productos que usted agarra yo compré esto que están aquí a 7 99 me escanearon a 5 99 entonces yo pensaba no más agarrado pero tuve que agarrar 3 verdad entonces agarré tres de estos porque cada uno me salió una 5 99 cada uno más tienen cupón mire tienen cupón en cada uno a 250 entonces súper súper contra esa que está aquí me gustó muchísimo el peso y familia estaba cuando gastas 10 te regresan 7 dólares y civil y le voy a enseñar que fue lo que compré de eso aquí es el especial del chico separado chicas porque ya ves estamos tratando de no gastar tanto del cash y usarlo que sirvi y rodear o volver a gozar o como sea y ya no le toma la otra foto a los otros bueno esto fue lo que compré de festeches forma porque encontré un set todavía y si me regresaron los siete dólares aquí están los tres como sea más que a de los cabrón los tres de chic una dos y tres los 100 hay esta bolsita que están aquí acuérdense que todas las cosas de los holidays y todo eso están a los efectivos están a 90 por ciento esta bolsita que están aquí están chiquititas pero están bonitas están a tres sesenta bitos y estas que están aquí están a 39 centavos muy muy buena compra y ahorita no enseñan todas las otras cosas que compré porque fue a tres tiendas y miren lo que compré bueno estas son las bolsitas y la calceta que les estaba diciendo 39 centavos y tres sesenta bitos también es el especial verdad en otra tarjeta de el simple verdad igual está con el otro cuesta que no más se puede ser uno o el otro pero es compra uno y el otro sales a 50 por ciento o límite de uno por tarjeta cuando gastas o se te regresan cuatro dólares en y cv y o se en los dos compositos este más el cupón de la caja roja de dos dólares en el fijo que el cuidado facial verdad muy muy buena compra y estos son chicas las cosas que encontré yo al 90 por ciento o de él de todos los holiday y toda la cosa entonces ahorita no vamos a cuánto me costó todo esto pero me fue muy bien en esta compra con estos fueguitos que están aquí y miren en esta compra de los fueguitos este en este y este mire el de arriba verdad es un mes salió a costaba 18 dólares mira 18 dólares y me salieron a 99 los binoculares costaban 13 dólares y me salieron a 149 y en la tasa esa que se calienta me salió 99 centavos a que gaste 10 dólares aquí y dice mira hay seis o ahorré 82 81 dólares 90 por ciento de mi compra me gustó muchísimo esta compra este juego 11 99 esto uno un dólar 49 y estos 99 centavos compré cuatro de estos uno de esto y uno de esto me apareció muy bien ahí me cuentan ustedes a ver cómo le pareció también compré estos chocolatitos que están aquí que están a un dólar 25 verdad y tengo tiene un cupón de cuando hagas a cinco te quitan un dólar de los chocolates o dulces o lo que sea y esos relojes que están aquí están miren ahí dicen que cuestan cinco dólares pero ahorita no va a mostrar cuánto me costó y las bolsitas estas otra vez están a tres centavitos y le voy a mostrar mire todos estos reloj citó es que bonitos en esa verdad ahorita lo mostrar cuánto me salió todo eso mire en los relojes supuestamente cuestan cinco dólares pero están a 49 centavitos 49 centavitos o sea que solamente que hace cinco dólares por los 11 verdad en las bolsitas están a tres sesenta vamos y que más y los dulcecitos esos a un dólar 25 semi beauty box verdad porque acuérdense que no puede comprar algo de beauty con comprar algo de beauty con beauty box porque le rebaja el precio y el de chocolate que mira me lo rebaja 1 22 centavos pero es ok porque pagué un dólar y 21 centavitos por todo esto y hay seis y digo el irá de su forma más es el 99 por ciento de la compra muy muy buena compra fue esta con todo esto y hay las calcetitas estas también esta compra así que vayan a ver a sus y bien saber que tienen todavía de 90 por ciento off y escaneen las cosas porque a veces no dice ahí los precios o a veces si dice a veces uno solo dice y pues bueno y esta fue la compra de los simple los white piece verdad que estaba solamente que le queremos para que mire yo agarré uno que decía 7 99 y era yo quería agarrar 12 en los 4 de 5 99 acuérdense que uno es el precio regular y entonces te sale 50 por ciento pero así que verifiquen los precios antes así que para que les salga mejor igual me salió 1 91 y me ha regresado cuatro dólares en y civil por eso está la que está cara así que trata de agarrar de esta estado de ésta ok pues es todo por ahorita chicas y chicos espero que eso le ayude a hacer su compra recuerde que estos especiales terminan el 20 de enero y recuérdense que la mujer sabia edifica su casa y que es mejor dar que recibir así que espero que usted pueda compartir este vídeo darme un like y para todas las personas que están aprendiendo a usar cupones verdad bienvenidas y bienvenidos y espero que esto le ayude recuerden verdad compartan y es mejor dar que recibir hasta muy pronto y va es todo